Dicen que hay atajos para la felicidad y que el baile es uno de ellos, o que bailar es soñar con los pies. ¿Quieres que probemos si es cierto? ¡Uy! ¡Me pilláis tocando! ¡Oh! ¡Pero tengo una idea! ¡Ahora vengo! ¡No os vayáis! ¡Aquí estoy! ¿Estáis preparados para bailar, chicos? Pues... ¡Un, dos, tres! ¡Música, maestro! ¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado, saltando y giramos, saltando y giramos. Nadamos y giramos, nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado, a caballo 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 en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado, la demencia 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 en el cuadrado. Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Aerobics en el cuadrado, aerobics en el cuadrado Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado Bíceps en el cuadrado, bíceps en el cuadrado E-PETRO-Ya-Notes-En-E-L-QADRADO bicicleta-En-E-L-QADRADO NUN CHACOU-En-E-L-QADRADO Michael Jackson-En-E-L-QADRADO ALO WI-N-E-L-QADRADO Me peleó con el de al lado Mi amigo con el de al lado Mi amigo con el de al lado, choco cinco con el de al lado, choco cinco con el de al lado Digo chao al que tengo al lado, digo chao al que tengo al lado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado, lado a lado, cada uno en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado, lado a lado, cada uno en el cuadrado Seguimos bailando, juntos desde la distancia.